Muy buenos días, en esta ocasión vine a entregar un trío al señor refugio Es un trío kelso Con un pollo de regalo El pollo es un suéter Y este es un kelso Aquí en Tonalá Recuerde galleros paquitos con el teléfono 55-3754-556 Nos puede conectar Muy bien, una vez más, muchas gracias a nuestro amigo refugio Por su preferencia Que puede ser un buen día, hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video